José Antonio Amparo, de 34 años de edad, fue detenido por miembros de la Policía Nacional, acusado de herir con arma blanca a una cuñada suya y amenazar de muerte a su pareja sentimental. Los detalles los ofrece Xiomara Arias, relacionizada al Comando Noreste de la Policía Nacional. La policía en el día de ayer apresó a José Antonio Amparo, de 34 años de edad, quien estive en la calle 4 del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de este agredir físicamente a su cuñada, María del Carmen Tineo, quien reside en la calle 15 del mismo sector, el cual presenta herida por arma blanca en mano derecha y trauma en pierna izquierda con hematomas, según diagnóstico médico. Así como también persiguió a su ex concubina, la nombrada Angelina Tineo, quien reside en la calle 15 del sector antes mencionada, la cual tuvo que refugiarse en unos apartamentos y este permaneció un largo rato esperando que saliera para matarla. Este hecho ocurrió en la calle 4, en la Bienvenido Fuerte Duarte, a eso de las 8.30 de la mañana de ayer. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.